Bueno, hoy es 13 de... Dice no a la represión Es un performance, una obra de teatro Aquí, frente al Palacio de Justicia, hoy martes 13 del 2014 Artistas ¡Militar! 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 ¡Luchen por su país! ¡Luchen! ¡No se toren cargados! ¡Eh, estudiantes! La represión ¡Eh, kelp! ¡Eh, kelp! ¡Eh, kelp! ¡Eh,Uh! ¡Eh, estudiantes! ¡Eh, estudiantes! ¡Ah, leotura! ¡Me a chudal! ¡Eh, estudiantes! ¡Eh, estudiantes! ¡ke wit a tu gobierno que te da todo! ¡No! ¡Te lo dará! ¡Liberta! Está frente al Palacio de la Judicia. ¡No lo das risa! ¡No quiero para nada! ¡Eh, estudiantes! ¡Rindate! ¡Eh, estudiantes! ¡Eh, estudiantes! ¡Eh, estudiantes! ¡Nuten! ¡Basura! ¡Ladrón! ¡No sirves! ¡No eres nadie! ¡Eh, estudiantes! El arma más potente no es la violencia, sino hablar con la gente. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los cambios que hemos provocado en la vida de los demás lo que determina el significado de la nuestra. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. Si esperan las condiciones ideales, nunca se darán. Una de las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad, sino cambiarse a uno mismo. No dejemos nunca que las futuras generaciones nos digan que la diferencia entre el feminismo y el egoísmo nos hicieron fracasar en cumplir los ideales humanistas. Nunca he considerado a un hombre como mi superior, ni en mi vida fuera ni dentro de la cárcel. Dejar que la libertad reine, el sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. No. 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 ¡Eh, estudiantes! ¡Luchen! 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 ¡Venezuela es de todos! Estamos luchando por todos ustedes, por sus hijos. ¿Hasta cuándo van a hacer cola? ¿Hasta cuándo van a matar a este en la calle? ¡Venezuela somos todos, señores! ¡Venezuela somos todos! ¡O si no se van de aquí! Y yo ponerla en una copia y se las llevamos. Bueno, respuesta, renunciamos a Dori, espero que venga Lissandro.